Yo salí en un taller en Huiza, salí a comprar los materiales y un trabajador mío tenía una semana trabajando, me ubicó, me llevó la pistola, me llevó los dos teléfonos, seis mil pesos y cincuenta euros. ¿Qué tiempo tenía el trabajo con usted? Muchacho de la espina. ¿Qué tiempo tiene el trabajo con usted? Hace dos meses. ¿Mientras recomendó ese trabajo con usted? Él llegó así, yo lo conocía antes, pero de vista si no lo suscuchaba a él, no. ¿Usted no sabía que tenía este tipo de conducta de robarse el rojero? Después fue que yo supe, después que me robó la pistola, en Huiza, todo el mundo allí en Huiza. ¿Y eso no fue para todos nosotros, todos los muchachos? Yo salí a comprar los materiales, entonces ahí mandó a uno de los trabajadores míos, ahí colmado, y yo dejé la pistola al oficina. Entonces ahí se aprovechó, me llegó todo. ¿Qué era la novidad entonces de ahora? Yo vine aquí a buscar una vez en Díaz Aretha. ¿Qué tipo de pistola fue que le robó? Un alto, alto. ¿Alguna vez en un alto todo esto más o menos? ¿Qué tipo de pistola fue que le robó? ¿Cuánto es la cuota doscientos Tito? Le llamó a usted a la policía. ¿Perdón? Le llamó a usted a la policía. Entonces vamos a ver si damos con él. El nombre de la profesora. ¿Vito Encarnación? Gracias por ver el video.